Hola, muy buenas locos de Youtube, bienvenidos chicos a un vídeo aquí en el canal de Arce Estamos aquí chicos de vuelta para reaccionar al trailer oficial, al trailer ya definitivo de Avengers Infinity War Una película que espero con mucha ansia, o sea, las dos películas que más espero son las de Deadpool 2 Y esta, o sea, es que un hype increíble Y la verdad es que, bueno, ya sabéis que aparte de subir de Wakandei también subo vídeos así aleatoriamente En plan de vez en cuando, vídeos de películas, de cine, de esto, ¿no? Un poquito variado todo, ¿no? Así que vamos a reaccionar al trailer este, que es que la verdad es que tengo muchas ganas Porque es que la han subido hace por lo menos, sí, dos días Y yo pues aquí esperando a poder hacer la reacción, ¿no? Y no he visto nada, os lo juro, o sea, no he visto absolutamente nada Y vamos a ver qué tal, ¿no? Tengo muchísimas ganas Así que en 3, 2, 1, ya Madre mía, madre mía chicos, madre mía La ciudad de la vida No entiendo la mierda, pero no pasa nada, tranquilos Lo importante son las imágenes, una imagen vale más que mil palabras Ay, Thanos Ay, que guapo va a estar esto Dime ese nombre otra vez, eso sí que lo he entendido Voy aprendiendo inglés yo solito Madre mía, Thanos Spider-Man Madre mía, Spider-Man Doctor Strange Visión, qué grande, visión, qué grande Ah, el Capitán América con su nuevo look, me encanta Es increíble Chris Pratt, qué grande, Chris Pratt Hablando hay que spa con Iron Man Mira Spider-Man, madre mía, el traje como luce Batista El 27 de abril, aquí en España más tarde, pero bueno, da igual Madre mía, madre mía, es increíble Es que va a ser increíble Thor Grande Thor Gruto Tanos, madre mía, Thanos Madre mía Es increíble esto Pobre Thor Vamos a explotar la cabeza Va aquí Pantera Negra Suprima la de Cuenca Es que es increíble, chicos Puto Thanos, tío Mira el Capitán América, qué fuerza tiene el cabrón Di que sí, Capitán La piel de gallina, es que es increíble, chicos Avengers Infinity War Alucinante, chicos Madre mía, Spider-Man Qué grande, Spider-Man, increíble Increíble, sin duda, sin duda Es alucinante Yo lo que acabo de ver, estoy flipando Estoy flipando, chicos Ya sabéis que estos vídeos los hago de vez en cuando Así reacciones a cosas de películas y todo eso Pero es que esta reacción, o sea, es que Yo sin palabras me quedo, o sea Increíble, Infinity War O sea, es que yo Sin palabras Así que bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo 10 de 10 Un trailer increíble Una peli que espero con mucha ansia Y espero que llegue ya el momento Porque estoy esperando aquí No llega, no llega el momento En España creo que la sacan más tarde Creo que la sacan un poquito más tarde En mayo, por lo menos Aquí en Estados Unidos Creo que la sacan el 27 de abril O sea, por temas de doblaje y todo eso No sé, la verdad es que Paso, pero yo quiero que llegue El día ya, me da igual Quiero que llegue Así que bueno, espero que os haya encantado, chicos 10 de 10 en serio Tenéis que verlo Sin mi reacción también Porque es que Bueno, la reacción está guay y eso Pero verlo sin reacción Con el sonido de tope Es brutal O sea, os lo digo yo Porque ahora mismo he reaccionado Y como habéis comprobado Mi cara ha sido un poquito de felicidad, ¿no? Así que chicos, ahora es que sí Espero que os haya encantado el vídeo Un saludo Y nos veremos en el próximo vídeo De Arce Yo estoy flipando Don, 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 don Little pig, little pig Let me in